Hola a todos, alumnos y padres. Hoy vamos a estar aprendiendo los colores en español. Síganos. ¿Cómo se llama este color en español? Este color es... ¡Oh, perfecto! ¿Cómo se llama este color? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¿De qué color es el dinosaurio? Este color azul. ¡Perfecto! Dame cinco. ¡Wow! Muy bien. Buen trabajo. ¡Hola! Hola. ¿Me vas a decir qué color es este? ¡Garanda! ¡Esto es color naranja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¿Me vas a decir qué color es este? ¡Oh! ¡Violeta! ¡Beautiful! ¿Qué color es este, Rubí? ¡Rosado! ¡Muy bien! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Perfecto! ¡Un brazo! ¡Ah! ¡Eh, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Me vas a decir qué color es este? ¡Vierde! ¿Cómo? ¡Vierde! ¡Vierde! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Víctor! ¡Verde! ¡En español! ¡Verde! ¡Vierde! ¡Hola, María! ¡Hola! ¿Me puedes decir qué color es este? ¿Cómo se llama este color, María? ¿Cómo? ¿Más alto para que todo el mundo lo aprenda? ¡Violeta! ¡Muy bien, Violeta! ¡Hola! ¿Me puedes decir qué color es este? ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Naranja! ¿Qué color es este? ¡Rosado! ¿Cómo es? ¡Rosado! ¡Precioso! ¡Muy bien! ¿Qué color es este? ¡Negro! ¡Muy bien! ¡Negro! Déjame ver tu carita. ¡Negro! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hola, hola! ¿Qué color es este? ¡Morado! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Dame un like! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Amorillo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Dame un like! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Amarillo, rosada Rojo, verde ¡Subscribe!